Me queda un nuevo... Chicos, ¿sí me escuchan bien? Sí, profesora. Sí, profesora. No está entrecortada. Sí, profesora. Ya me has ido conectando. Ahí está. Tres enteros. Cuarenta y cinco centésimos. Muy bien, Lidia. Correcto. Cuarenta y cinco centésimos. Ahí está. Listo. Ya está. A ver, chicos. Veo que en el chat haya sus respuestas. Muy bien. Muy bien, muy bien, Francisco. Pablito, la última te has copiado, me parece. Ya está. Entonces, esa es la lectura de la primera. Ahí no se observa bien, me parece. A ver. Vamos a colocarlo ahí. Ahí está. Entonces, quedando claro eso, vamos con el segundo. En el segundo, me dan doscientos treinta y ocho enteros, dos centésimos. Ya, muy bien. Por ahí me están mandando respuestas. Veo que ya lo están captando. Pero ahora, como divisor, me dan cien. ¿Verdad? Me dan cien. ¿Ya? Y qué hay de peculiar aquí, que el cien tiene dos ceros, ¿verdad? Ya está. Tiene dos ceritos. Entonces, eso me va a servir para yo poder trasladar la coma. Esos dos ceros me van a indicar cuántos lugares voy a trasladar la coma hacia la izquierda. No se olviden. ¿Ya? Entonces, a ver, si realizamos eso, vemos que la coma de estar entre el ocho y el dos se traslada hacia la izquierda y quedaría entre el tres y el ocho. No, ¿verdad? Porque ahí sería un espacio. Seguimos trasladando y quedaría entre el dos y el tres. ¿Ya? Copiamos el número entonces. ¿Ya? Copiamos el número. Dos, tres, ocho, dos. ¿Ya? Pero la coma la sacamos de donde está, de entre el ocho y el dos, y la colocamos entre el dos y el tres. ¿Por qué? Porque serían dos espacios. ¿Ya? Y ahí está la coma. Listo. ¿Ya? Entonces, espero vaya quedando en esa parte. ¿Cuánto nos quedó la lectura de este número, chicos? Dos enteros, 382 milésimos. Muy bien. 382 milésimos. Muy bien. Correcto. Ahí está. La respuesta ganadora. Listo. A ver. Ahora vamos con el ejemplo tres. ¿Ya? Por ahí ya han mandado su respuesta. Muy bien. Muy bien. Merly, Aloida, Nicole, Francisco. Muy bien. Y el resto también que ha enviado. Sí, he visto sus respuestas también. Ludwin también ya corrigió. Profesora, el último. Sí, está bien. De mí. Te has equivocado copiando, entonces. Velo. ¿O lo has vuelto a mandar? Sí, ya lo he visto, profesora. Es que has copiado seis. Yo no veo ningún seis. Por eso te estoy diciendo, pues, te equivocaste en copiar. Ya, listo. Entonces, en el tercer ejemplo tenemos 534 enteros, 5 décimos, ¿verdad? Y me están pidiendo dividirlo entre mil, ¿ya? En este caso el divisor, que es mil, tiene tres ceritos, ¿cierto? Entonces, eso me va a servir para saber cuántos espacios voy a trasladar hacia la izquierda en mi dividendo. Ya, entonces, a ver, vamos a ver cómo quedaría. A ver. Vamos a ver cómo quedaría. Ya, copiamos el número, ¿cierto? Copiamos el número. Ya está. Y trasladamos la... A ver, aquí, a ver, a ver. Movió un poquito. Se movió un poquito, chicos, ¿ya? A ver. Se movió un poquito, a ver, vamos. A ver, a ver. Un momento. Ya, ahora sí, a ver. A ver, vamos de nuevo donde nos quedamos. Ahí, ¿cierto? Ya está. Copiamos, entonces, el 5, 3, 4, 5, y empezamos a trasladar la coma. De lo que estaba en el 4 y el 5, ahora va a cambiar de lugar, ¿cierto? Vamos a trasladar tres espacios. ¿Por qué tres espacios, profesora? Porque el mil tiene tres ceros. Ya, ahí está. Uno, dos, tres ceros. Ahí está. Entonces, trasladamos. Ahí va uno, dos, tres espacios. Pero veo algo particular, ¿cierto? Veo que me falta. Me faltan cifras. Entonces, le coloco un cerito, ¿cierto? A ver, el cero se fue muy allá. Pero, este, ya ustedes, este, creo que tienen claro que si me faltan cifras, tengo que agregarle cero, ¿cierto? Ya está. Entonces, ese número quedaría. Quedaría 5,345, 10 milésimos. Ya, ahí vemos ya que se trasladó la coma, ¿cierto? Listo. Ya está. Entonces, así quedaría, chicos. Ya, a ver si le toman captura. Para pasar al siguiente, al ejemplo dos. A los ejemplos dos, ¿ya? Muy bien sus respuestas. Profesora, sí. Ahorita ya lo voy a enviar a sexto. Ya, muchas gracias, Livia. A ver, me avisan. Ah, la lectura. A ver, vamos escribiéndola. A ver. 5,345. 10 milésimos. Muy bien, Livia. 5,345. 10 milésimos. Ahí está. Esa sería la lectura para el ejemplo tres, ¿ya? Ya está. Muy bien. Entonces, me avisan, chicos, para pasar al siguiente bloque de ejemplos, ¿ya? Ya, ya terminé, profesor. Ya, ¿alguien más? Gracias. 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 Ya, profesora, ya le tomé captura y le mandé al grupo de sexto. Profesora, me estoy confundiendo. A ver, ¿en cuál? Este, se va a la izquierda después de la coma. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el 1, 34 enteros, 5 décimos. Ya entre 4 y 5, desde 4 ya se corre a una cifra, ¿verdad? Claro, ya sería ahí una cifra, por eso queda entre el 3 y el 4. Se mueve una coma si el divisor tiene un cero. Exacto. Si tiene tanto cero, se mueve la coma la cantidad de los ceros que tiene el divisor. Exacto, muy bien, Jonathan, ya lo captó, Jonathan. Ya, ya lo entendí, profesora. Ya, bien. 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 Profesora, disculpe por salir. Lo que pasa es que mi internet estaba fallando. Ya, no se preocupe. No estoy viendo la captura. Yo también, profesora. Estoy que salgo y entro por internet. Sí, no se preocupen, chicos. Yo los acepto nada más porque sé que su conexión está un poquito mal. A ver, chicos, ¿puedo cambiar de diapositiva? Sí. Listo, profesora, ya le tomé captura y le envié el grupo. Ya, muchas gracias. A ver, entonces pasamos a la siguiente. Seguyeron dos veces. Ya, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. Ay, ahí está Merly con su gatita. Qué bonita. A ver. A ver, entonces vamos pasando a la siguiente diapositiva. Pero a veces ahora la siguiente diapositiva. Son ejemplos, son ejemplos todavía. A ver, ya, a ver. Si gustan, me mandan las respuestas, no tengo ningún problema. Ya, pero siempre y cuando no hagan mucho desorden. Ya, porque algunos quieren escuchar la explicación. Ya, a ver, vamos borrando los dibujos. Ya está. Ya, listo. Vamos con... Ejemplo 1 dice igual, pero es el ejemplo 2, ¿ya? Es el ejemplo 2. A ver, aquí, ejemplo 2. ¿Cuántos ejemplos son? Ahí nada más termina. Ya, luego pasamos ejercicios. A ver, aquí vamos. Un momento. Ya, ahí está. Ejemplo 2, ¿ya? 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 A ver, vamos realizando los mismos procedimientos. Ahora, me dan un mismo número como dividendo, pero lo vamos a dividir ese mismo número. Bueno, varía en el decimal, ¿no? Varía en el decimal. Pero nos dan para dividirlo entre 10, 100 y entre 1000. ¿Ya? Vamos realizando el procedimiento anterior. Me dan, como les dije, 15 enteros, 4 décimos. Y tengo que dividirlo primero entre 10, ¿ya? Para empezar yo a dividir, tengo que observar cuántos ceros me dan en el divisor, ¿cierto? En este caso es un cero. Entonces, eso me va a indicar cuántos espacios o lugares yo voy a trasladar la coma hacia la izquierda. Pero en el dividendo, ¿ya? Entonces, a ver, ahí está la flechita. Ya me sale donde voy a trasladar la coma. Desde ahí, desde donde está la coma, empiezo a contar los espacios. Ya, si cuento 1 hacia la izquierda, pues ya no estaría entre el 5 y el 4, sino estaría entre el 1 y el 5. Y entonces vuelvo a copiar el número, pero ya voy a trasladar la coma. Ya voy a trasladar la coma. Sale de donde está, del 5 y el 4, y la coloco entre el 1 y el 5. Y ahí está. Y me quedaría un entero, 54 centésimos. Muy bien, Yadira. Muy bien, Francisco. Ya, muy bien. Ya están mandando el resto de respuestas. Pero a ver, vamos con calma. Ya, a ver, vamos colocando la lectura. A ver, y sería un entero, 54 centésimos. Ahí está. Ya. Muy bien, Carlitos, también. Listo. Vamos con el ejemplo 2. Ya. El ejemplo 2, ¿qué nos dice? Nos da igual, el mismo, bueno, varía en la parte decimal, como les dije. Nos dan 15 enteros tres décimos. Y tengo que dividirlo entre 100. Ya. Entonces, aquí ya no voy a trasladar un espacio, sino voy a trasladar dos espacios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el 100 tiene dos ceritos. Ya. Muy bien, Pablo. Muy bien, Yadira. Ya, entonces, eh. ¿Sí? Profesora. ¿Sí? ¿Lo escuchó? Este le digo, usted en la 1 ha puesto 15 enteros, 4 décimos, en la 2 y en la 3 ha puesto 15 enteros, ese, tres décimos. No sería, no sería este. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que les dije, varía en la parte decimal, les dije. Allá. Allá, profesora. Sí, sí. Sí, ahí este, debió ser 4, 4. Pero este varía en la parte decimal, ya no hay problema. Entonces, trasladamos el 5 y el 3, perdón, la coma que está entre el 5 y el 3, la trasladamos dos espacios, ¿ya? Si trasladamos un espacio, quedaría entre el 1 y el 5, pero nos dice 2. Entonces, sigo trasladando, pero me faltan cifras, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo es acá, ¿ya? Bueno, se copia el 153, pero como la coma quedaría entre el 1 y el 5, sino quedaría una cifra más a la izquierda, entonces me faltaría, ¿cierto? Entonces, por eso ahí le agregué el 0, porque me faltan cifras, entonces ahí le agrego el 0 y ahí ya recién puedo colocar la coma. Y ahí está. Así quedaría cómo están mandando sus respuestas. Muy bien, Mayreli, Merli, muy bien. Gabrieli también, Pablito, Yarli, Yadira, Francisco, muy bien. Ya, listo, muy bien. Sí, chicos, ¿está entendiendo o no? Sí. Ya, muchas gracias por avisarme. Nicole también por ahí está mandando sus respuestas. Muy bien, y listo. Entonces, en el tercer ejemplo me dan el mismo número que en el segundo, ¿cierto? 15 enteros, 3 décimos. Pero en este caso lo voy a dividir ahora entre mil. El mil, bueno, ya ustedes pueden observarlo, y tiene tres ceritos. Entonces, eso me indica que voy a trasladar la coma tres espacios hacia la izquierda. Ya, no se vayan a confundir. Copio mi 153, porque ese es el número base, ¿cierto? Pero, ¿por qué lo copio 153 sin la coma? Porque la coma ya voy a trasladarla. Por eso. Ya, entonces ya saco la coma y traslado un espacio, ¿cierto? Ahí también se movió. A ver, chicos. Se movió ahí un poquito. Ahí está. A ver. Ya. A ver. Ya, ahí está. 153, les decía, y tenemos que mover la coma, ¿cierto? Ahí todavía está un poco movido. A ver, chicos. Disculpas, las disculpas del caso. A ver, a ver. Ahí está. Lo tengo que poner bien para que ustedes lo puedan copiar bien. Si no. Ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. A ver, vamos de nuevo. Ya, por ahí más o menos se puede visualizar que la coma que está entre el 5 y el 3 la vamos a trasladar. ¿Ya? ¿Cuántos espacios? 3. Si traslado un espacio, queda entre el 1 y el 5, pero son 3. Entonces sigo. Y bueno, ya me faltan cifras, ¿cierto? Entonces coloco 0. Ahí está. Pero tengo que agregar otro 0 porque no puede quedar así nada más. Ahí está. Entonces así quedaría. ¿Ya? Listo. Muy bien, Jonathan. Muy bien todos los chicos que enviaron sus respuestas. Ya. Entonces ahí terminamos con los ejemplos. Ahora sí vamos con ejercicios rapidito porque ya van a ser 11 y media. ¿Ya? Faltan tres minutos. Repito, a ver. Sí, al fin. Sí. Pero son, a ver, estos ejercicios no son tan complicados. Ay, chicos. Sí, sí, este. Sí le tomaron captura. A ver, ahí lo dejo un minutito. ¿Verdad, profesora? Sí. Un ratito, profesora. Ya, profesora. A ver, sí. Pongo los ejercicios y le tomamos captura y de ahí. Ah, ya. A ver, lo coloco aquí abajito. A ver, aquí abajito voy a colocar los ejercicios. Ya está. A ver, vamos a colocar ejercicios de clase. Ya está. Uno. Uno. Listo, profesora. Yo le envío el grupo. Ya, muchas gracias. Y a él listo. Ahorita lo envío el grupo. ¿Cuántos ejercicios son profesionales? Seis. Yo ya voy por el doble. Yo ya voy por el doble. Ahí está. Profesora, yo ya estoy resolviendo ya. Ya, muy bien. Bien, a ver. Ya está. No ve los ejercicios. ¿No ve los ejercicios? Están en la parte, en la parte inferior, Ludwin. Ejercicios de clase, dice. Si nos cortan, chicos, ya damos respuestas el jueves. Ya, si es que nos cortan. Ya, profesora. Igual ahí ya lo ha mandado su compañera. Profesora, los ejercicios también lo mandamos al WhatsApp privado para que lo revise, ¿no? Ya, si gustan, sí, pueden enviarlo. Yo le estoy enviando. Pero mejor lo vemos la otra clase. Para que no estén, de repente no tienen las posibilidades todos, ya, de enviarlo. Lo vemos la otra clase si es que no les sale. Ya. Ya, a ver, si nos cortan, a ver, lo reviso, sus respuestas por Zoom, este, perdón, mientras no nos corten. Ya, si nos cortan, lo vemos la otra clase. Yo ya le envié, profesora. Le envié, profesora. Ya, a ver. Pablito, se confunde el 5 con el 6, usted. A ver, por copiar rápido. Pablito, ha copiado muy rápido. Están los números un poquito diferentes. A ver, pero ya. ¿Cuál número, profesora? En las dos primeras. Ya. Ya, pero sí, sí, está bien. Muy bien. Jonathan, la primera también. Yo no he colocado 119. He colocado otra respuesta. Perdón, otro número. Ay, 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 ya. Ya lo corrigió. Ya, muy bien. Hasta ahora, muy bien. Brian, también, correcto. Muy bien, Brian. Yo le envié las dos escritas. Ahora sí, Pablito, correcto. Ya. Ya, muy bien. Bien, entonces, chicos, a ver, este, ya, mientras van enviando su respuesta, si no nos cortan, eso sería todo por la clase de hoy día. Ya, el día jueves vamos a trabajar más ejercicios, ya, y bueno, ya les dejaré tarea, pues, ¿no? Y bueno, tal vez de repente vamos haciendo una miscelánea de todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ya. Ya. Cuídense mucho, chicos. Estudien, practiquen, copien sus capturas. Que ustedes bendigan. Chao, profesora. Sí, Yadira, está bien. Ya, cuídense. Chao, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la otra clase, espero. Chao. Ya se lo envié en la clase de hoy. Ya, cuídense mucho. Ya se lo envié todo. Ya se lo envié todo. Ya, a ver. Y la otra también, correcto. Nicole también. Muy bien. Ah, ya. Nicole, no. La cuatro está mal. Le pasaste por ahí un cienito. Muy bien, Merlin. ¿El André tiene clase a las once y media? Gracias. Gracias. Gracias.